Y seguimos en la agricultura, en qué otro tema íbamos a seguir estando aquí en la Expoactiva Nacional y también en esta actividad que desarrolla Barraca Erro todos los años. Las nuevas variedades de soja don Mario están siendo validadas por el Departamento de Investigación y Desarrollo de Erro Semillas y la empresa Argentina. Sobre las características agronómicas y manejo de las distintas variedades, estuvimos hablando con el ingeniero agrónomo Sergio Pieroni, integrante del equipo técnico de Barraca Erro. Mirá, lo que nosotros presentamos básicamente, teníamos tres estaciones, una era de todo lo que estamos empezando a trabajar en riego, ya que percibimos que había demanda de algunos productores para ver cuáles son los materiales que más se adaptan a esas condiciones. Entonces se optó por elegir algunos materiales de grupo 4 medio, 5 largos y seleccionamos 5 lugares en todo Uruguay donde se están probando los mismos materiales en contraste riego o no riego. Eso lo estamos haciendo conjuntamente con la consultora Unicampo. En segundo lugar se presentó el ingeniero Iglesias de Don Mario, presentó lo que fue la parte de las tecnologías intactas y en el caso mío particular presenté el ensayo de lo que es fecha de siembra por grupo de madurez. Ahí básicamente lo que nosotros hacemos, ponemos los materiales que están en el mercado y los nuevos, sembrados cada 15 días, hacemos fenología, determinamos en qué momento caen los periodos críticos, correlacionamos eso con el agua y eso es una información muy valiosa que nos permite a nosotros sacar conclusiones de en qué fecha y en qué ambientes podemos sembrar. Esta campaña ha sido un buen escenario para observar el comportamiento de las diferentes variedades, tanto con déficit hídrico como con exceso de agua, ¿no? Bueno, sí, eso es una de las cosas que uno cuando plantea los ensayos, a veces te pasa, ¿no? Arrancás con un ensayo de riego donde prácticamente regamos no más de 10 días y después el año nos dio una gran mano. Andamos con diferencias en el periodo de noviembre-marzo de entre 300 y 400 milímetros más de agua de lo que fue el año pasado. Pero bueno, eso es parte de lo que es la agronomía, de lo que nos pasa y por eso la necesidad de que tener todos los años estos ensayos. Nosotros, en el caso de fecha de siembro por grupo de madurez, hace tres años lo estamos haciendo y a su vez lo hacemos en tres localidades. Este año, este ensayo incorpora los tres materiales intactos, 59, 62 y 68. ¿Por qué? Porque son materiales que estamos viendo que pensamos que los podemos, como decimos, exigir un poco más. Y cuando decimos exigir un poco más, pensamos que los podemos, de repente, adelantar en su fecha de siembra, bajar las poblaciones y ponerlo en ambientes que, de repente, para los materiales RR1 son más limitantes. Seguramente, por la gran cantidad de agua que tuvieron estas hojas, las vemos con una actividad foliar muy importante. ¿Eso también está acompañado por la cantidad de vainas que tiene cada planta o no tiene mucho que ver la cantidad de agua con el rendimiento de estas variedades? Mirá, sin duda, el componente hídrico es un componente muy importante. La determinación del potencial de rendimiento y número de chauchas es uno de los que está dando una mano. De ahí que estamos viendo chacras de primera que tienen potenciales que realmente cuando los agrónomos están haciendo los cálculos, asusta. ¿Asusta por la cantidad? Por la cantidad, por el potencial que se puede obtener. Entonces, una de las cosas que uno está viendo acá es que el agua nos dio una mano y especialmente en los suelos que tenemos acá, es bueno recordar que donde tenemos en esta localidad de fecha de siembra por grupo madurez, tenemos la tosca 60-70 centímetros. Entonces, como decimos nosotros, la maceta es chica y dependemos del agua. Cuando vienen años como esto, las cosas son distintas y la importancia que uno relativice la información que obtengamos estos años al promedio de los años. Pueden aplicar la tecnología y el desarrollo que está realizando don Mario junto con ARRO, ¿verdad? Sí, sin duda. Y capaz que un concepto importante que me parece que redondea esto es cuando hablamos de posicionamiento de materiales, hablamos del material, pero hablamos de población y por eso también estamos trabajando en densidad. Por eso también hablamos de tecnología de siembra y por eso hablamos de siembras de precisión ver sus siembras a chorrillos y por eso también hablamos de calidad de semilla porque el que el lote de semillas seleccionado tenga la adecuada cura semilla con el adecuado inoculante y hoy la insecticida, con una semilla que además venga de base con un buen vigor, es clave para obtener el éxito. El ingeniero Sergio Pieroni, como siempre, con la deferencia de siempre, acompañándonos en estas emisiones desde Poactiva Nacional, desde el Departamento de Soriano y en esta ocasión aquí, en esta jornada de aguerro donde también se ha presentado maquinaria de corporación de maquinaria New Holland, de la cual estaremos hablando en otras oportunidades durante esta cobertura especial que está haciendo Charrúa Televisión desde la Expoactiva Nacional. Continuamos en el marco de la Expoactiva Nacional, en este caso aquí en la jornada erro donde se están hablando de las diferentes variedades de soja y en esta ocasión concretamente con Rodrigo Iglesias, don Mario, hablemos del control de plagas en las nuevas variedades, en las 59, 62 y 65 de la intacta RR2 Pro. Sí, bueno, lo que he presentado es, en esta nueva biotecnología, don Mario va a tener tres materiales, los ciclos bien para Uruguay, 59, 62 y 65, y lo que es en biotecnología, el control que tenés es un control total sobre lo que es medidora, falsa medidora, rachiplu-yenú, pseudoplu-yenú, tenés un control sobre anticarcia que es bastante frecuente siempre en el litoral, el daño que te producen vainas, y tenés un control también sobre lo que es bolillera. Tenés también control sobre colias levia, tenés un control sobre los hostejes, tenés control sobre lo que es la gata peluda norteamericana, todos esos lepidoptros. Si hablamos de supresión, que ya es donde la plaga tiene que, la lagarta tiene que consumir un poco más para que haga control, o que si lo agarran, si lo agarran los primeros estadios de la lagarta, tenés un control total. Ahora el tema es cuando lo agarran en estadios más tardíos. Ahí tenés una supresión sobre lo que es podoptera, frugiperda, que si bien es más de una plaga de maíz, una lagarta de maíz, que está produciendo bastante daño. La hizoca de la espiga de maíz, que también es muy difícil encontrarla en soja, pero tenés una supresión. Y sobre lo que es el lamos palpu, que es el barrenador del brote, del tallo. Y el pinote aporema tenés también control total, que fue una plaga importante en Uruguay el año pasado. Los ensayos y la investigación sobre estas variedades seguramente apuntan a una utilización menor de plaguicidas. ¿Cuál ha sido el comportamiento de estas variedades frente al uso de plaguicidas? Es decir, ¿cuántas aplicaciones hay que realizar? ¿Con qué? Sí, lo que nosotros vimos, lo que estamos viendo en esta campaña, es que te estás ahorrando de dos a tres aplicaciones para el control específico de telepidoptero. En esta campaña, para lo que fue bolillera un poco al principio, después medidora y anticarcia, hubo de dos a tres aplicaciones en la zona. Y aparte de eso, el momento de poder entrar a aplicar. Lo que se vivió muy difícil este año en Uruguay fue hacia fines de enero, principio de febrero, no tener piso para poder entrar. Que eso te implica una pérdida de rinde y, bueno, también el malestar de uno mismo de no poder entrar a lo que fue en esa época, que fue bastante complicado. Si tenemos en cuenta que cada costo de aplicación completo, dependiendo de los productos, está en el orden de 15 a 20, 23 dólares, tenés un ahorro de costo de insecticida bastante importante. Le agradecemos a Ingeniero Rodrigo Iglesias de Dolmario, que trabaja intensamente y muy estrechamente con los investigadores de erro aquí en Uruguay. En cualquier momento, continuamos desde Espoactiva Nacional a través de Charrúa Televisión. Continuamos en esta actividad de Mundo New Holland. Una de las maquinarias que se presentó allí en la media lucha fue la micropicadora que fue presentada en acción y escuchamos a continuación algunos de los detalles de su comportamiento y sus características. Bueno, la FR-9000, en este caso una 90-60, es una máquina que funciona muy bien en el maíz, tanto como para sorgo, también la parte de forraje. El sistema de concracker es muy bueno. Esta máquina que está acá no es la más grande, es la máquina mediana con 600 caballos, con 8 surcos. Hay máquinas más grandes que todavía no están en el mercado acá, esperemos poder traerla. Son máquinas que andan muy bien, en este caso esta máquina tiene unas 1500 horas aproximadamente, pero ya hay máquinas con una un poco más chica que tiene unas 3000 horas ya de uso. Hay otra igual a esta que está más o menos con este mismo horario que está, esta máquina que está acá en el fondo y digo, hasta ahora por suerte no hemos tenido ningún tipo de problemas. En el caso de esta FR-9060, ¿cuál es su capacidad de producción de micropicado hora? Y más o menos por hora está haciendo unas 150 toneladas aproximadamente. Todo depende mucho del cultivo, en este caso este maíz está muy bueno, pero igualmente se puede caminar, ahora aproximadamente íbamos caminando a 9 kilómetros por hora, daba para más, pero digo, es una velocidad muy buena para ya andar picando, pero tranquilamente se puede ir a 10, 11 kilómetros, anda muy bien la máquina. Gracias por la nota y por supuesto disponible en Corporación de Maquinaria tanto en el modelo FR-9060 como en otros de menor porte y de mayor porte. Así que ustedes pueden contactarse con Corporación de Maquinaria tanto en el marco de esta Expo Activa Nacional como en los diferentes representantes y casas de Corporación de Maquinaria en todo el país. Más que nunca se puede hablar de la consolidación de New Holland como marca líder en Uruguay, ¿no? Bueno, la verdad que estamos muy contentos, sí, con lo que hemos realizado, con el apoyo de la fábrica, con un objetivo obviamente en común, con el apoyo de toda esta gran masa de clientes que siempre está cerca nuestro y de alguna manera apoya nuestras iniciativas y eso es muy gratificante. Bueno, hemos visto en acción algunos equipos, otros los propios interesados los van a poder operar hoy. Vamos a verlos también durante la Expo Activa, pero a mí me gustaría detenerme en un punto en el cual tú pusiste especial énfasis como es esta nueva etapa que ha emprendido Corporación de Maquinaria como es la venta de maquinaria usada. Bueno, sí, la verdad que es un programa nuevo que lo presentamos el año pasado, justamente en enero del 2012 sacamos el primer suplemento junto con el observador alpecuario. En marzo nos presentamos en la Expo Activa con un stand y bueno, hoy ya tenemos un año y dos meses, tres meses con esa cantidad consolidada de equipos que se han vendido que realmente le están dando valor a la maquinaria de nuestros clientes, cosa que nos parece muy importante para mejorar las transacciones. Y una forma de agilizar los negocios además, digo, quien tiene una máquina ya usada viene seguramente a Corporación de Maquinaria, allí seguramente la cotizarán y harán el negocio hacia adelante con una maquinaria nueva. Sí, por eso, obviamente, digo, hay diferentes beneficios que la gente, digo, y es un canal propio de comercialización y bueno, con toda la tecnología porque también está en la web, etcétera, están con presencia digital en todas nuestras sucursales y está funcionando con mucho éxito y apoyado por mucha gente. Bueno, felicitaciones por la jornada otra vez, gracias, felicitaciones por la nieta además, por que la familia vaya acrecentándose. Bueno, muchas gracias a ustedes por la presencia y apoyando como siempre. Gracias.